Este libro intitulado El Manejo de los Recursos Naturales entre los Mayas Lacandones de Nahá, que salió a la luz a finales de 2016, tiene como objetivo dar a conocer una parte importante de la vida de los lacandones de Nahá, que es un grupo mayense que se encuentra en la selva de Chiapas y que es el resultado de más de 10 años de trabajo. El libro abarca sobre la forma como la población lacandona concibe y maneja los recursos naturales de su comunidad. Dijeramos, el manejo de los recursos naturales es la apropiación que la gente hace de todo lo que tiene a su alrededor. Me refiero a la vegetación, me refiero al agua. La parte central del libro es algo que se llama un espacio mapa, donde justamente queda reflejado este manejo. Como tienen zonas, por ejemplo, específicas donde encuentran palmas, donde encuentran ciertas plantas medicinales, ciertas plantas para alimento. Como ellos hacen la milpa, ya no bajo el sistema de arroz a tumba quema antiguo en ellos, sino ahora que tienen como premisa la protección de la naturaleza, ellos tienen una zona específica para practicar rosa y siembra. Y entonces, como el terreno, una vez que es cultivado dos o tres años, no es abandonado, sino realmente este terreno sigue siendo aprovechado a partir de las nuevas plantas que van apareciendo y también de los animales que van sucediéndose ahí. Este libro está dirigido, en realidad, a todo público. Está escrito de una manera bastante ágil, bastante amena. Y bueno, por un lado, dijéramos, para la academia, para el público científico, es un hallazgo. Y como esto hay muchísimos trabajos sobre las canones, pero en este caso específico se hace una aportación a la academia en cuanto a que toca un tema que había sido abordado muy poco y de manera distinta. Y por otro lado, para el público general, porque le permite conocer la manera tan interesante y tan distinta, tan alejada a la vida urbana, conocer cómo la gente se apropia de sus recursos y vive de la naturaleza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!